Uno de los mejores circos del mundo llegó al Perú. El circo acrobático de Kung Minh inició su temporada con gran concurrencia de público y algunas estrellas locales. Ya hemos recorrido Venezuela, Panamá, Costa Rica. Estamos acá iniciando la temporada de Fiestas Patrias. La historia de una niña campesina del bosque que sueña ser la mejor acróbata del mundo. Y ahí se desarrolla dentro de la acrobacia con todas las disciplinas. Los acróbatas presentaron su espectáculo Los Secretos de Young, dos horas de arte, belleza, tradición y complicadas acrobacias. 26 acróbatas en escena que son acróbatas, atletas y artistas. Hay una complicidad entre el público y los artistas desde el escenario hasta la platea. Es decir, es algo interesante, muy interesante. La temporada se extenderá hasta el 19 de agosto. Las entradas se encuentran disponibles en teletiquet de Wong y Metro. La temporada se encuentran en teletiquet de Wong y Metro. Las entradas, campesinas y autobristas. Los edificios Partidos de Argentina. La temporada se encuentran en el centro. Las entradas, campesinas y amigasinos. La temporada se encuentran en gran eเอas, en la cuarentena. Levantar la temporada se encuentran en quella de las 19 de agosto. Yo he mencionado en teletiquet de Wong y Peroche, De圭je de Fiestas Universal英. Las entradas tenemos que hacer más de 30 veces y puedes